Masivas protestas y la activación de la desobediencia civil son las acciones que maneja la oposición venezolana luego de la suspensión del proceso revocatorio contra Nicolás Maduro. Luis Alfonso Fernández está con nosotros y nos tiene el informe. Hola Luis. Hola, ¿qué tal? Yo soy Inar. Amigos televidentes, incertidumbre es lo que se respira en Venezuela en este momento tras el aplazamiento de la recolección de las firmas. Muchos se preguntan qué pasará a partir de ahora cuando se cierra la vía electoral. Indignados pero no resignados, se mostraron muchos venezolanos ante el nuevo panorama que le arrebató por ahora la segunda fase del referendo revocatorio. Afirman que la medida judicial acatada por el Consejo Nacional Electoral profundiza la crisis política y empuja al país a un estallido social. Bastante negativo porque lo hacen para demorar el cambio que la gente quiere. Lo hacen para retardar todo lo que la gente quiere cambiar, la gente quiere eliminar este gobierno. Ya sinceramente estamos hartos de la situación y de la violencia, la inseguridad, la escasez. Otros insisten que el régimen venezolano se coloca al margen de la Constitución y demuestra su debilidad y miedo a medirse en una consulta popular. Es insólito de que si dicen ellos que vivimos en un país democrático y ya esto demuestra que esto es dictadura, este señor Maduro no merece ser presidente de la República. Los dirigentes opositores anunciaron que a partir de ahora comienza una etapa de resistencia pacífica en la calle, comenzando este sábado con una movilización en Caracas. Nosotros inmediatamente, la respuesta tiene que ser la toma de Venezuela para defender la Constitución y defender nuestro derecho a que este país salga de esta situación. Porque no es un capricho, un proceso electoral, no es si le gusta a alguien o le gusta al otro. Ese es un derecho constitucional. Enrique Capriles también figura en la lista junto a Jesús Torrialba y otros dirigentes opositores a los que el Tribunal Regional dictó prohibición de salida del país, una decisión que agudiza aún más la controversia. Y mientras el país se sumerge en una bomba de tiempo por la suspensión del proceso revocatorio, Maduro, sin decir absolutamente nada, abordó el avión presidencial para iniciar una gira por el Medio Oriente. Tenemos más información.